¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Madwell y estamos aquí con Genshin Impact y tenemos hoy lo que sería el análisis de Venti o el Venti Support, como lo vieron en la miniatura, en el cual primero que nada vamos a revisar lo que sería la habilidad del personaje, la pasiva, y después hablaríamos sobre dos set distintos que son muy recomendados para armar a nuestro Venti como support, después hablaríamos sobre el arma, que también tengo dos armas recomendadas para este personaje, y ya por último veremos un apartado de este personaje, un poquito más random, que son con los distintos materiales que necesitamos para poder mejorar y hacer los talentos de Venti o para hacer la ascensión del personaje, para poder superar el límite de barrera que tiene el personaje, así que todo esto lo vamos a ver en el video de hoy, así que ojalá que te guste, así que vamos allá. Bueno, primero que nada vamos a comenzar revisando lo que sería la habilidad del personaje y vamos a comenzar revisando el ataque normal, que todo esto bien resumido simplemente hace que realice hasta 6 disparos consecutivos, son disparos normales, no tienen ningún tipo de bonificación a Nemo en este caso, después tendremos lo que sería su ataque cargado, que dice que dispara un tiro preciso que inflige daño mayor de Nemo, y esto nos va a ayudar a tener una mayor precisión a la hora de realizar nuestro ataque o realizar algún que otro combo, por lo tanto tampoco está nada mal, aunque no es un ataque que nosotros vayamos a estar usando mucho con este Venti support, ya que más que nada vamos a depender de su ataque básico o de su ataque normal, y ya del uso de su dos o otra habilidad. Bueno, la primera habilidad de Venti sería Sonata Celestial, que es una habilidad que tiene distintas funciones, dependiendo de cómo nosotros pulsemos el botón de la habilidad, por ejemplo, al pulsar una vez vamos a invocar un viento en la ubicación del enemigo, y le vamos a infligir daño a Nemo en área, y de paso le vamos a hacer levitar por unos cuantos segundos, y adicionada a esto, esta habilidad tiene un cooldown de unos 6 segundos, que es bastante bajo, por lo tanto vamos a estarla spameando bastante seguido en la batalla, y al estar utilizando esta habilidad vamos a estar ganando unas cuantas orbes de energía, por lo tanto nos va a venir excelente para recargar nuestro ultimate, así que esta es como nuestra habilidad estrella, y también es muy recomendable subirla del nivel, porque también hace mucho daño, así que es bastante completo, entonces es una de las habilidades muy importantes del personaje, y como lo mencioné también tiene una pequeña variación, que consiste en mantener pulsado el botón, que es lo que va a hacer lo siguiente, invoca un viento aún más grande, con 20 como epicentro, y que de paso va a generar daño en área Nemo, además de eso obviamente va a hacer levitar a nuestro enemigo, pero lo más importante de esta skill, o de esta habilidad, el hecho es que después que terminado utilizarla va a quedar una corriente ascendente en el área en cual utilizamos la habilidad, por lo tanto esto va a venir muy bien para combiarlo con algún personaje que use Claymore, tipo por ejemplo Diluc, o Razor, o Noel, cualquiera de estos personajes se van a ver muy beneficiados de esta corriente ascendente, porque ya saben que los personajes que usan Claymore cuando hacen su ataque descendente, van a generar mucho daño, entonces esto puede ser un muy buen combo, bueno lo único malo que tiene esta variación de mantener pulsado el botón de la sonata celestial, es que aumenta el tiempo de espera de la habilidad, que pasa de 6 segundos a unos 15 segundos, que ya es bastante el tiempo que tenemos que estar esperando, y que sea en una batalla en la cual tenemos una sinergia bastante bien llevada, tener que usar esta habilidad puede que nos rompa el ritmo, pero ya solamente depende de como nosotros estemos llevando la batalla, y por último nos quedaría lo que sería su ultimate, que se llama Gran Oda del Viento, que dice lo siguiente, dispara una flecha concentrada de poder de Nemo creando un Ojo de la Tormenta, que absorbe objetos y enemigos y le inflige daño a Nemo continuo, y además de esto, si el Ojo de la Tormenta entra en contacto con Hydro, con Pyro, con Krio o con Electro, va a infligir daño elemental adicional a ese tipo, por lo tanto, esta es la habilidad estrella de Venti, ya que la idea de esta versión de Venti como support es cargar lo más rápido posible su ultimate, ya sea con la ayuda de su sonata celestial o con el arma que lo vamos a ver a continuación más adelante, y así estaríamos generando un montón de daño gracias a las reacciones elementales, que nos otorga combinar el elemento Nemo con cualquiera de los cuatro elementos que ya mencionamos. Bueno, y en este caso vamos a realizar las pasivas de Venti, solo vamos a realizar las dos primeras, porque la tercera no tiene ningún uso en batalla, por lo tanto, la vamos a obviar. Bueno, primero tendríamos lo que sería su primera pasiva, que se llama Abraza a los Vientos, que dice que al mantener pulsado la sonata celestial, aumenta la duración de la corriente ascendente en unos 20 segundos, que esta pasiva le va a venir excelente, como ya lo mencioné, para combinarlo con algún personaje que use Claymore, por lo tanto, vamos a aprovechar por más tiempo todavía el daño generado por daño descendente, así que está muy bien esta pasiva, no está nada mal. Pero lo que más nos importa a nosotros, o sea, la pasiva que más nos importa para este Venti Support, es la segunda, que se llama Ojos de la Tormenta, que dice lo siguiente, que después de que termine el efecto de Gran Oda del Viento, Venti va a recuperar unos 15 puntos de energía elemental, que le van a venir excelente, ya que hay que mencionar que su Ultimate, o la Gran Oda del Viento, tiene un costo de energía elemental de 60, pero para eso lo vamos a cubrir con distintas formas de generar energía elemental. Ahora, no solamente el efecto termina ahí, de esta pasiva de Ojos de la Tormenta, también tiene un efecto adicional, que sería el siguiente, si se produjo un cambio elemental durante la duración de Gran Oda del Viento, también recuperarán 15 puntos de energía todos los personajes que participaron en la reacción elemental. Por ejemplo, si nosotros usamos Gran Oda del Viento, después cambiamos de personaje, por ejemplo, cambiamos a Diluc, y Diluc entra y usa su Ultimate, y al verse involucrado en la reacción elemental producida por el elemento Anemo con el elemento Pyro, él también va a ganar unos 15 puntos de energía elemental adicional, una vez que termine el efecto de Gran Oda del Viento. Por lo tanto, cualquier personaje que se vea involucrado en esta reacción elemental, también va a ganar unos 15 puntos de energía. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que sería ya lo artefacto en sí. Vamos a comenzar con el primer set de artefactos, que es el set que más me gusta a mí, y uno de los que más se recomienda, entre toda la comunidad, foros, páginas, etc., que es el set de la Sombra Verde Esmeralda. Bueno, y una cosa que hay que mencionar antes de continuar, es que toda esta estadística base y estadística secundaria, son en base a mi opinión, en base a mi experiencia utilizando a Venti, así que tómenlo como tal, simplemente es un consejo, ya ustedes después verán cuál es la estadística base o secundaria que más le acomoda a su Venti, y también hay que tener en cuenta que todo esto es para un Venti Support, ya no lo vamos a estar enfocando como DPS, por ejemplo. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez. Bueno, en el caso de la flor, ya saben ya que su stat base siempre va a ser debida, por lo tanto no va a haber ninguna variación acá, así que vamos a pasar de eso. Lo que más importa acá son las estadísticas secundarias, que estamos viendo acá, puse 4, de hecho en todas puse 4, que son las estadísticas secundarias, que más recomiendo yo a la hora de utilizar este Venti como support. Bueno, primero tendremos lo que sería Maestría Elemental, esa Maestría Elemental le viene excelente a Venti, ya que va a aumentar el daño cuando él utilice sus habilidades, ya sea su Sonata Celestial o su Gran Oda del Viento, y cuando generamos reacciones elementales va a aumentar mucho el daño todavía. Después a continuación tendremos lo que sería la recarga de energía, que ya saben ya que mientras mayor sea nuestro índice de recarga de energía, mayor energía vamos a recargar al obtener un Orbe de Energía Elemental, un Orbe Elemental, como lo prefieran. Después tendremos lo que sería Bonificación de Ataque en porcentaje, que tampoco está mal, ya saben, siempre el ataque va a estar bien en cualquier personaje, ya que el daño por ejemplo que hacemos en base al daño crítico va escalando dependiendo del ataque que tengamos nosotros de base, así que también está muy bien. Bueno, después tenemos acá lo que sería Probabilidad de Crítico, que esto le va a venir excelente a Venti, más si usamos uno de los armas que vamos a ver después a continuación. Después a continuación tendremos lo que sería el segundo Artefacto, que es el Artefacto del tipo Pluma, que al igual que el Artefacto del tipo Flor, siempre va a tener una Estadística de Base predeterminada, que en este caso sería Ataque de Base. Y en cuanto a la Estadística Secundaria, sería prácticamente lo mismo que tenemos acá arriba. Tenemos Maestría Elemental, Recarga de Energía, Ataque en porcentaje y Probabilidad de Crítico. Bueno, y ahora tendremos lo que sería el Artefacto del tipo Raroch. Aquí ya empieza a cambiar un poco la cosa, y aquí tenemos la siguiente Estadística Base, que es Maestría Elemental. Y aquí ya empezamos a tener un poquito más de variedad con respecto a la Estadística Base. Pero en el caso del reloj, lo que más recomiendo yo, a lo personal, es aumentar la Maestría Elemental, ya que la otra opción que tenemos es aumentar el ataque en porcentaje o la Artefacto de Energía. Y ahora, en cuanto a la Estadística Secundaria, es casi lo mismo. Lo único que varía, en el caso de que tenemos daño crítico acá, por el hecho de que nosotros no podemos tener de Estadística Base, Maestría Elemental, y de Estadística Secundaria, Maestría Elemental. Simplemente no se puede. Así que para sacarle un poquito más de provecho al daño crítico, porque tenemos bastante Estadística Secundaria que nos dan probabilidad de crítico, así que tampoco viene mal. Y después tendremos el siguiente Artefacto, que es el Artefacto del tipo Calix, que en esta ocasión yo lo tengo con Bono de Daño Nemo, que también le viene excelente a él, porque va a aumentar todavía aún más el daño que va a generar él con sus reacciones elementales, con su 2 habilidades, ya sea la Sunata Celestial o Gran Oda del Viento. Así que muy recomendado. Y por último tendríamos el Artefacto Final, que sería el Artefacto del tipo Sombrero, por así decirlo. El cual lo tengo con probabilidad de crítico de base. Y aquí puede que haya alguna discrepancia con alguna persona quizá, porque quizá lo prefieran tenerlo con Maestría Elemental, quizá con ataque, con daño de crítico incluso. Puede haber distintas opciones, pero en mi caso preferí dejarlo con probabilidad de crítico, porque esto me va a ayudar, o nos va a ayudar, a la hora que elijamos el arma para Benti, o para este Benti Usupo, así como digo, téngalo presente, ya lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y en cuanto a la estadística secundaria, bueno, tenemos Maestría Elemental, Recarga de Energía, Ataque y Daño Crítico. Ok, ahora estamos revisando lo que serían las bonificaciones por el conjunto de este set. Tenemos la bonificación por dos piezas, quien otorga bonos de daño Nemo en un 15%, por lo tanto no está nada mal, así nosotros lo estamos sumando con la bonificación del Artefacto del tipo Caris. Sacaríamos más bonificación del daño Nemo, así que está excelente. Aunque lo que más importa a nosotros es la bonificación por las cuatro piezas, que dice lo siguiente, aumenta el daño producido por Torbellino en un 60%, dependiendo del tipo elemental que tenga, y disminuye la resistencia elemental que tenga el objetivo en un 40% por 10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, primero que nada va a aumentar el daño en un 60% del Torbellino. Torbellino es la reacción elemental que nosotros generamos al combinar a Nemo con cualquiera de los cuatro elementos que mencionamos antes, o sea, Pyro, Querido, Hydro o Electro, así que va a aumentar mucho el daño todavía. Y con respecto a la disminución de la resistencia elemental, bueno, eso depende únicamente del elemento con el que entra en contacto con nuestro ataque de Nemo, y en base a ese elemento le vamos a disminuir la resistencia elemental a nuestro enemigo. Bueno, y a continuación tendríamos lo que sería el set alternativo para este Benty Support, que es el set del ritual antiguo de la nobleza, un set que está bastante bien igual, aunque en este set no se centra tanto en el daño que puede llegar a alcanzar gracias a Benty, es más que nada el daño que podemos llegar a alcanzar gracias a nuestros compañeros, lo vamos a ver ahora a continuación, y si nos fijamos acá son la misma estadística tanto las fases como las secundarias para este set de artefactos, así que no hay ninguna diferencia acá, simplemente era para poner el ejemplo de cómo son los artefactos en sí, lo que más nos importa a nosotros es la habilidad del conjunto, la vamos a ver ahora a continuación. Bueno, primero que nada tenemos la bonificación por dos piezas del set, que nos da daño por habilidad definitiva en un 20%, por lo tanto cuando nosotros usemos gran oda del viento vamos a hacer un poquito más de daño, pero lo que nos importa a nosotros en realidad es la bonificación por cuatro piezas, que dice que después de lanzar una habilidad definitiva va a aumentar el ataque de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 segundos, así que se entiende cuál va a ser la función de este Benty usando este equipo, o usando este set de artefactos mejor dicho, que vamos a estar espameando simplemente nuestro ultimate solamente para cambiar y que todos nuestros personajes que entren en combate hagan su ultimate o hagan el ataque más fuerte que tengan en ese momento, bueno y ahora estamos en el siguiente apartado que son las armas recomendadas para este 20% y si nos fijamos las dos armas son de 4 estrellas no hay ninguna que sea de 5 estrellas por lo tanto son armas que no pueden salir si tenemos suerte en el cachapón y no puse ningún arma que se pueda crear en la forja por el hecho de que siento que estas dos armas que tenemos acá a continuación son las que mejor se complementan con los sets que ya nos revisamos bueno y el primer arco que vamos a revisar es el arco de Favonius que es el arco que más me gusta a mí en lo personal y el que más recomiendo equipárselo junto con el set de sombra verde esmeralda ya que tienen una muy buena sinergia entre sí bueno y si nos fijamos tiene de estadística base recarga de energía por lo tanto le viene excelente al venti así que está muy bien en ese caso y la habilidad de este arma que dice que los golpes críticos tienen un 60 70 80 90 y hasta un 100% de generar un orbe elemental que regenera 6 puntos de energía para el personaje y solo puede ocurrir entre 12 10.5 9 7.5 o 6 segundos así que revisando la habilidad de este arma tiene sentido que haya recomendado tanta probabilidad de crítico en los 12 que ya revisamos porque al estar haciendo daño crítico vamos a estar ganando 6 puntos de energía que no está nada mal son 6 puntos que nos vienen excelente para estar recargando nuestro ultimate y por último tendremos el segundo arma que se llama el último acorde que es su bonificación de base de maestría elemental así que tampoco está nada mal viene excelente de hecho y que incrementa el daño elemental y el daño por reacción elemental en un 24 en un 30 en un 36 en un 42 y en hasta un 48% aunque este arco no necesariamente se tiene que utilizar en un 20 support también se puede utilizar en una versión full DPS no va a venir nada mal como digo el arma que más recomiendo para este 20 es el arco de Favonius así que si alguien tiene este arco en su poder que sepa que le va a venir excelente para su 20 bueno y ya para ir terminando nos quedarían solamente dos esquemas por revisar y el primero de ellos serían los materiales necesarios para mejorar los talentos de nuestro 20 aprovechando de paso saber qué materiales necesitamos y dónde los podemos conseguir así que vamos a comenzar revisando bueno y en primer lugar tendríamos lo que serían los libros de la poesía que son los libros que estamos viendo justamente acá que son libros que nosotros podemos conseguir en la falla abandonada de Mondstadt los días miércoles y sábado y que también se pueden conseguir tras sintetizar objetos o sea si nosotros tenemos por ejemplo este libro de la poesía el de nivel más bajo los podemos convertir en una versión superior o sea en el libro de acá si es que tenemos la cantidad necesaria claramente bueno después tendremos lo que sería la baba de los slime que son estas cositas que estamos viendo aquí a continuación que las podemos conseguir al derrotar obviamente a todas las variaciones de slime que hay por a lo largo y ancho del mapa o también por último las podemos comprar en la tienda pero no se recomienda ya que slime hay por montones por lo tanto siempre vamos a poder conseguir estos materiales así que esto no nos vamos a preocupar prácticamente y también los podemos conseguir tras sintetizar estos objetos como el ejemplo anterior que ya revisamos y por último nos quedaría la cola de Boreas o la cola del lobo del norte como lo prefieran y para conseguirlo simplemente tenemos que derrotar al jefe semanal el lobo Boreas y si tenemos suerte nos puede tropear este objeto porque él puede tropear tres objetos distintos que son de rareza cinco estrellas este es un objeto de cinco estrellas de hecho así que es simplemente eso depende más que nada de la suerte en este caso bueno y por último nos quedaría revisar el esquema final que corresponde a los materiales necesarios para poder hacer ascensión al personaje en este caso 20 que si nos fijamos acá nos pide diferentes tipos de cosas que son materiales que van escalando en cuanto a la rareza dependiendo de la dificultad ahora no me voy a poner a mencionar uno por uno cada uno del objeto ya que voy a poner toda esta imagen que hemos visto a lo largo del video en la descripción por si a alguien está interesado de ver todo este contenido con calma no hay ningún problema lo van a tener toda esta información a mano así que por eso mismo solamente voy a mencionar la cantidad final de cierto objeto por ejemplo la cantidad de mora necesaria para poder dejar a nuestro 20 al máximo son de 420.000 mora muchas moras necesarias después en el caso de estas mariposas que tenemos aquí a continuación que solamente se pueden conseguir al derrotar al cubito de viento por si acaso el total que necesitamos son unas 46 que también son muchas pero se puede conseguir y por último nos quedarían las flores que tenemos aquí a continuación que se llaman cecilia y nos pide una cantidad de 168 y una cantidad bastante exagerada la verdad así que este 20 come flores como loco así que se entiende en parte la personalidad de 20 porque es adicto a las flores pero bueno vamos a dejar el video hasta acá ya revisamos bastante sobre 20 ojalá que toda esta información les sea de mucha utilidad si hay algo que no haya mencionado que se me haya pasado por alto me lo pueden dejar en los comentarios y ya cuando hago una revisión del personaje lo voy a estar teniendo en consideración para agregarlo en el video así que ya saben ya si les gusta esta clase de contenido se agradecería mucho un like si se quieren suscribir a la gente que no lo esté se agradecería un montón y si quieren estar al tanto de los próximos videos de Genshin Impact que vayan llegando al canal le pueden dar click a la campanita y si les gusta este tipo de análisis ya saben base a esquemas y también con alguna que otra imagen de por medio también me lo pueden dejar en los comentarios porque me va a ayudar a saber si les gusta el contenido que estoy haciendo o no así que eso nos vamos a ver ya para la próxima que estén todos muy bien cuídense y nos vemos bye